Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Manejo y uso del GPS, que GPS es para georreferenciar todas las parcelas donde se está trabajando, para tener nosotros, vamos a decir que realmente cuánta hectárea se está trabajando, cuánta hectárea se está haciendo, y georreferenciar exactamente en qué punto está nuestra parcela, en qué lugar se encuentra, en dónde, qué están sembrando en ese lugar, qué están plantando. Como decirte, por ejemplo, viene una empresa privada y quiere saber dónde se produce maní o dónde se produce mayor cantidad de poroto, entonces nosotros a través del georreferenciamiento tenemos todos esos datos, porque eso se carga y se pone qué se está produciendo en esa parcela. Entonces nosotros vamos a tener ya en una escala real la cantidad de hectárea que se está produciendo de poroto, la cantidad de hectárea de maíz, o sea, de lo que es nuestro programa, en lugares donde se está haciendo huertas, piscicultura, donde tenemos la parte de avicultura, tambo. Como sabemos, la tecnología va avanzando, y no podemos estar de repente, o el mismo gobernador nos pregunta dónde tienen un ato lechero, y difícilmente ya hoy día, es decir, le queda allá en tal parte, tener que cruzar. Entonces, usas la parte de GPS, georreferenciadas, bajas en una notebook y le mostras así a escala real, porque eso son fotos satelitales que te bajan de arriba exactamente el lugar donde vos marcás, te bajan, entonces te muestran exactamente cómo es la parcela, si se hizo el trabajo la parcela, si está produciendo, si qué están produciendo en el lugar, si el estanque de piscicultura está cargado, si no está cargado, eso se puede ver todo a través de satelitalmente. Entonces, es más para eso, un buen manejo, un buen uso, porque el programa Añemiti abarca todo el departamento de Itapúa, y tenemos 16 tractores ahora trabajando y dos retroexcavadoras grandes. Entonces, nosotros tenemos que, ya que tenemos herramientas, vamos a decir que muy nuevas, muy caras también, aplicar la tecnología de lo que es el GPS, y ponerle eso a nuestros vehículos, a nuestras retroexcavadoras para ver el trabajo que está haciendo, cómo, dónde está haciendo el trabajo, con quién, ¿verdad? Entonces, todo para eso, es para un buen manejo, para que podamos trabajar mejor, para georreferenciar todo lo que es Itapúa, ¿verdad? Para que nosotros sepamos en escala real dónde es la capital de la miel, dónde es la capital de la mandioca, de la piscicultura, de la sandía, ver eso en escala real, la cantidad que se está produciendo, y más que nada, eso es para ayudar, ¿verdad? Para que se pueda hacer mejor y se pueda hacer en mayor escala. Ver, por ejemplo, puntos estratégicos de venta, ¿verdad? Para hacer lo que son las ferias francas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas estamos para eso haciendo, ¿verdad? Para que se pueda mejorar, vamos a decir, para que se pueda, como yo siempre le hablo mucho, para pasar un poco ya de grado, ¿verdad? Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.